Últimas noticias de los Estados Unidos. Zuckerberg pierde casi 6 mil millones de dólares tras la caída de Facebook. Amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Sin más preámbulos, vamos con las noticias de esta información que sigue siendo la información del momento. Y es que, amigos, tras casi 7 horas de la caída de estas redes de comunicaciones, de estas redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, muchas personas siguen preguntándose qué fue lo que pasó, cómo ocurrió y cuáles fueron las consecuencias de esta situación. Pues para muchas empresas hubo consecuencias, para particulares hubo consecuencias, pero tal vez el más afectado de todos haya sido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien tuvo pérdidas de casi 6 mil millones de dólares en tan solo unas 7 horas. Pero ¿por qué ocurrió esta disminución de la fortuna del que es considerado uno de los hombres más ricos del mundo? Pues bien, se vio reducida tras una mala sesión en Wall Street en la que la red social fue afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas y también por una interrupción mundial de sus servicios. Esto implicó que cayó cerca de un 4.9 por ciento. Según las cifras que ha publicado la revista Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117 mil millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo. Por otra parte, la agencia de noticias Bloomberg calcula que el creador de Facebook acumula ahora unos 121 mil millones de dólares por lo que sería el quinto hombre más rico del planeta detrás de Bill Gates. Pero no solamente la caída de las acciones el día de ayer ha afectado la fortuna de Zuckerberg. En total, Facebook ha perdido un 7.74 por ciento en Wall Street en los últimos cinco días y más de un 13 por ciento durante el último mes. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues bien, tiene que ver con una información que comenzó a sacar a la luz hace tres semanas el diario The Wall Street Journal que reveló que los directivos de Facebook saben que las plataformas de la empresa Instagram, WhatsApp y Messenger, además de la propia red social Facebook, son en muchos casos nocivas para los usuarios. Esto, amigos, se vio agravado tras la filtración de información por parte de la ex empleada de Facebook, Franz Hogan, de 37 años, quien dio este domingo recientemente una entrevista al popular programa televisivo estadounidense 60 minutos. Ella renunció en abril pasado a su puesto en el equipo encargado de proteger los procesos electorales en la red social. Pues bien, explicó durante esta entrevista que durante su tiempo en Facebook se sorprendió por la falta de voluntad existente desde la empresa para solucionar problemas que estaban causando daños a los usuarios y de los que sí se tenía constancia, se tenía conocimiento, pues siempre primaba el beneficio empresarial, es decir, el criterio de la empresa por encima del usuario. Este escándalo, amigos, es lo que ha perjudicado también a Facebook desde hace varios días y ha propiciado la caída de sus acciones. Sin embargo, amigos, una reducción de apenas 6 mil millones de dólares, para nosotros es muchísimo dinero, para cualquier mortal es muchísimo dinero, pero para un multimillonario como estos se trata de apenas una pizca de su fortuna. Ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta información? No olviden dejar sus comentarios que son sumamente valiosos para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.